¡Alto ahí! Aquí huele mal, aquí huele bastante mal y no tengo yo nada que ver, me tengo que duchar, es cierto. Pero no tiene nada que ver con eso. ¿No os pasa qué? ¿Es todo demasiado bonito? ¿Se acerca el aniversario de JP? Supuestamente, de hecho, justo después de este banner del cual vengo a hablar el día de hoy, del cual ya os hablé hace un par de días. No es todo demasiado bonito y está todo básicamente preparado para dejarnos sin gemitas y hacer que no tiremos o que no tengamos gemitas para lo que pueda venir después. Vamos a revisarlo, vamos a ver la historia de los últimos meses de Seven Deadly Sin Grand Cross, extrapolaremos los resultados a Global y luego veremos si realmente es todo tan bonito como parece. Pero bueno, vamos a ponernos en situación, vamos a hablar de la versión Global por norma general, que es la que nos suele interesar, pero también vamos a utilizar la versión JP para ponernos al día y para ponernos en situación, que es al fin y al cabo la que seguimos desde la versión Global, la que deberíamos acercarnos desde la versión Global y que ya nos queda nada, literalmente nos queda nada, nos queda el banner de Zeldris y ya directamente aparecería el banner de Alturo, que es el que acaba de aparecer esta semana en JP. Eso nos sitúa a día de hoy, día 15 de mayo, como la primera semana del banner de R0, día 18 de mayo tendremos la segunda semana, semana de descanso del banner de R0 y el día 25, que nada nos garantiza esto, el día 25 deberíamos, insisto, deberíamos tener el Festival de Zeldris. Nada nos garantiza esto, vamos a poner todas las posibilidades sobre la mesa, vamos a ver qué es lo que podría pasar y ya sabéis que en este tipo de vídeos me gusta muchísimo tener vuestra opinión, tenéis ahí abajo la sección de comentarios, yo lo leo absolutamente todo y mañana en el directo del domingo, como todos los domingos, pues básicamente estaremos charlando sobre todo esto, estaremos leyendo opiniones, así que si quieres que tu opinión sea leída, si quieres que tu opinión sea, pues bueno, discutida, insisto, déjamela en los comentarios y el domingo estaremos hablando sobre todas vuestras opiniones en directo, recordad, domingo a las 8 de la tarde, hora española, en twitch.tv, que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Totalmente gratis, directos todos los días. Así que, como os mencionaba, día 25, banner de Zeldris y después, en el caso de que todo siga igual que en la versión JP, que ya sabéis que no tiene por qué, de hecho, pues bueno, tuvimos antes la colaboración con Stanger Things, luego dos semanas después la colaboración con ReZero, que ya había pasado hace muchísimo tiempo en la versión JP, entonces no tiene por qué ocurrir que nos vengan las cosas igual que a la versión JP, con lo cual, insisto, intentaremos poner todas las opciones sobre la mesa. Sin embargo, día 25, a priori, insisto, banner de Zeldris, día 8 de junio, pre-festival de Arturo, y después, día 22, a priori, tendríamos el festival, que seguramente le entre a JP el día 8 del propio junio, ¿no? Justo con la entrada de su aniversario. Pero, gente, ¿no os parece que, y esto hablando directamente desde la versión JP, ¿no os parece que este banner está situado de una forma demasiado bonita? Insisto, llevamos sin el banner por Step, sin este maravilloso banner, porque hay que reconocerlo, maravilloso banner, que por 242 diamantes nos garantizan al personaje, en particular, este personaje, que ya os traje un pequeño análisis, en el cual os dije, y lo que me parece del mismo, que es que está rotísimo, o sea, personalmente pienso que está rotísimo, y básicamente, sigo diciendo que me parece que nos lo están poniendo como demasiado huevo, como que nos lo están poniendo botando para que nosotros lleguemos y le peguemos la patada al balón y le tiramos absolutamente todo a este banner. A mí me preocupa medianamente, y vengo a comentaros cuál es mi preocupación, y es la siguiente, ¿qué vendrá después de esto? ¿Vendrá el festival que debería tocar, que sería el festival de los buenos, recordad, a priori, el festival en el cual estarían personajes como Escanor de One, Meliodas o los Bane, que deberían ser los próximos en aparecer, o vendrá un festival con un personaje totalmente distinto a lo que cabría esperar, que sería el siguiente, Holy World. Holy World, el cual ya se filtró, que debería ser nada más y nada menos que Estarosa. Estarosa, cuyo banner, de nuevo, si seguimos las normas que hemos tenido hasta el momento, cuyo banner debería tener dentro de sí mismo, tanto a Celdris como a Meliodas Modas Alto, porque hasta el momento, y esto lo hemos visto en los banners de los personajes buenos, hemos visto que parece ser que quieren introducir tres personajes festival en cada banner. En el banner de Merlin estuvo Merlin, King y Elizabeth Yosa, y en el banner del próximo personaje de Holy World, si tiene que haber tres festival por cada banner festival, por eliminación, porque no hay más, tiene que estar tanto Meliodas en modo asalto, como el propio Celdris Nebula o el Celdris modo asalto, que es como a mí me gusta llamarlo. Entonces sería un banner mucho más apetecible, y sería, a mi forma de ver, una completa putada para todo el mundo que invirtió gemas en el banner de Celdris, un banner que, recordad, duró únicamente dos semanas, que no sé por qué no ha durado más, porque al fin y al cabo yo creo que podría haber durado todo el mes, que no ha sido un festival convencional, y que, bueno, insisto, solo hubo dos semanas para tirar al mismo, como estamos acostumbrados habitualmente, que teníamos todo un mes para tirar a dicho festival. Y ya os digo que justo después de todo esto, de estas colaboraciones y demás, que aparezca este banner, y que justo después venga el aniversario, no sé, me parece algo demasiado premeditado, ¿no? Demasiado bonito, demasiado de... No, tirad aquí las gemas, que os vais a cagar, ¿no? Entonces, quiero que pongamos los pies sobre la mesa. Primero, vamos a situarnos en cuándo debería pasar esto en la versión global, insisto. Esto, si todo va tal y como está planeado, y todo va tal y como debería ocurrir, con el banner que nos falta de la versión JP apareciendo la semana del día 25 de mayo, que es cuando debería aparecer, esto a nosotros nos aparecerá el día 8. Y con suerte, ya sabremos qué es lo que va a aparecer después de este banner, que debería ser el festival de aniversario. Pero ya viendo lo que ha pasado con la colaboración de Stranger Things, ya viendo que últimamente se están pasando sus propias normas por las narices, no me extrañaría nada que tuviésemos la entrada del festival de aniversario al mismo tiempo que la JP, tal y como hemos tenido la celebración de la colaboración con Stranger Things en su momento. Así que, yo no descartaría nada. Tened mucho cuidado con las gemas que gastáis y no os volváis locos. Pues ya sabéis que, aparentemente, no sé si llevaré a cabo este plan, este plan malévolo que tengo pensado. En mi cuenta secundaria, barra la JP, voy a intentar centrarme en los demonios. Una cuenta en la que tengo a Meliodas Demonio 6 de 6, bueno, demonio, Meliodas Modo Asalto 6 de 6, a Chandler y a Zeldris 2 de 6. Entonces es un equipo que a priori en esta cuenta, pues, debería sacarle un rendimiento bastante decente. Y aprovechando eso, aprovechando que aquí me podré centrar en los demonios, a priori me centraré en mi cuenta principal, que no significa que no vaya a jugar demonios o que no vaya a jugar dos arquetipos que... Básicamente un montón de arquetipos o todos los que pueda. Me centraré en los humanos. Lo cual quiere decir que seguramente acabe tirando bastante Arturo, un personaje que bufa muy seriamente la setup de Escanor. Os dejaré por ahí, si me acuerdo, el vídeo donde os digo qué es lo que hace este personaje para que le echéis un ojo. Y a falta de ese festival que debería aparecer, el próximo festival que casualmente, por temas de historia y demás, cuadraría perfectamente que fuese un ban prepurgatorio, un ban que obviamente es humano, tengo bastante miedo. Y no solo contentos con esto, porque obviamente no tienes por qué únicamente jugar al próximo festival que aparezca. Hay muchas alternativas de la raza de los humanos que podríamos utilizar. La Roxy verde, la Roxy de Halloween, que es una carta muy, pero muy decente. Cartas como Kyo, cartas como algún personaje de la collab, como podría ser Eleven, son cartas que se van a ver muy beneficiadas de Star Turo. Y a pesar de que el meta de los humanos se pueda ver muy beneficiado en los próximos meses, también puede ocurrir con ese Starosa y el meta de los demonios. Tengo miedo, tengo bastante miedo, sin embargo, como os había mencionado, os dejo que me deis vuestra opinión. Yo me voy a despedir por aquí, mucho cuidado con lo que tiráis, mucho cuidado con lo que venga a JP, a global, perdón, como siempre, uno ya JP, como siempre tendréis aquí toda la información al respecto de las cosas que vayan pasando y mi opinión al respecto de ellas y lo que creo que deberíais hacer o tener en cuenta antes de invertir vuestras gemas y demás. Así que, yo, me retiro, dejo aquí que recapacitéis, que digáis, hostia pues, igual, hay que tener un poco de miedo con lo que pueda ocurrir en las próximas semanas. E insisto, déjame en los comentarios qué es lo que piensas que pueda ocurrir. Nada más, me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de Seven Deadly Season Grand Cross y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, también a partir de ahora empezaré a subir contenido, ya sabéis que estoy subiendo contenido de One Piece Fighting Path, empezaré también a subir contenido de My Hero Academia The Strongest Hero, que sabéis que es un juego muy similar al Fighting Path, de hecho, que va a salir en global literalmente en tres días. Así que, hoy videíto también de información al respecto, espero que estéis atentos al canal. Ahora sí, me despido, os quiero mucho. ¡Hasta luego! ¡Gracias!